Música Es una banda, es un encuentro, es un regalo, es una ronda, a veces es una familia. Es una banda de música, música producida por nuestros corazones. Es un puro placer. Te quiero, pensé, te quiero, sos muy linda, me haces bien, yo te dije. Música Más o menos cinco años. El grupo surge en Cabo Polonia. Era un verano que empezamos a tocar con los chicos. Un día me llama Nacho y dice, che, tenemos que tocar con unos amigos en tal lugar, que hay que venir, ¿cómo se llama? El nombre sí lo estaba. Se empezó a correr boca en boca y la banda fue creciendo. Y después volvimos acá y seguimos tocando. Y a partir de ahí, nunca paramos. Música 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 Somos una maestra de estilo, sí, hay mucho estilo. Sí, tiene algo como tradicional, folclórico, pero al otro tiempo como algo. No, la música que sale de nosotros. Hacer música para quien sea, la música. Para mí el público es muy amplio y es un talento. De repente se ve familia, se ve los hijos, a veces la abuela. Por ejemplo, estamos en Alemania y nos va a ver una familia y la abuela que es alemana, que no habla español, conoce los temas. Es como un honor muy grande que mucha gente se haya aprendido con nuestro estilo y con nuestras canciones. Es increíble para un músico, para el cultivo artista, que haya un rebote de la gente. Es muy grato, ¿viste? Música Una vez más, cuidado, lo ok. Una vez más, nos H 받amos la batalla y que nos pueden encontrar. Recomendamos que son preparatorias a beggar algunos. Viene estando lo que se está más en el estilo de verlo. Está buenísimo. Estoy muy buen dedo. Está bárbaro. Muy buen. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, cántale a la tierra que canta a vos, cántale a tus amigos con el corazón. Canta, 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 cántalo. Canta, canta, cántale a la tierra. Gracias.